Hola, ¿cómo están papinos? ¿Cómo están? Aquí con mi cobija como buen mexicano de un tigre Y pues estoy aquí, feliz, trayendo nuestro video de música sin edición Aquí, yendo al grano con lo que les quiero decir Errores que pasan al reclutar bandas, ¿ok? Estos son, no sé cuántos, el caso es que son cosas muy, 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 muy comunes Que pasan al tú armar una banda o que armen una banda y te metan a ti Tienes que percibir esto para saber que no va a jalar Número uno, que no se tomen en serio, si va a ser serio o no Es un poco extraño, pero ahorita me explico El caso es que si dijeron que la banda no es seria y es de covers Entonces que no se pongan a molestarte y a presionarte Comparte el instrumento, comparte el instrumento ¿Cómo de que no puedes venir al ensayo? ¿Cómo de que no puedes venir? Maldito, te vamos a sacar de la banda Y tú dices, bueno, pues yo pensé que la banda era para divertirnos, ¿no? Este, entonces ¿Por qué no lo pusiste desde un principio cuando me reclutaste? Que la banda es seria, que vamos a hacer música original Que vamos a necesitar gente prodigia en el instrumento Entonces ese es el punto, ¿ok? El primer punto El segundo punto es ese Que si es serio, tienes que conseguir gente que en serio sepa tocar el instrumento Y para que pueda tener buen dominio, yo tengo este pequeño consejo Que mínimo así, mínimo porque eres súper buena persona Lleves seis meses con el instrumento Si llevan menos, no te lo recomiendo Si tú tampoco eres bueno en el instrumento Pues está bien Y los dos van Moviéndose, van subiendo juntos Y eso está muy padre Pero el problema de cuando Alguien súper prodigioso Bueno, no prodigioso Pero alguien súper bueno en un instrumento que ya tiene dominio Entra en un proyecto Con gentes que no lo tienen No tienen ese dominio No pueden sacar canciones No saben leer música Que bueno, eso no indica que eres buen músico, ¿no? Hay muchísimos músicos que no saben leer música Pero Gerardo, no te desvíes, por favor Entonces, si eso es lo que te pasa Si tú tienes buen dominio Y tus compañeros no Va a haber ese atraso Esa tensión Ese como, no sé Sentimiento extraño de que ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no estoy en, 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 no sé Dream Theater? Porque yo soy súper chido Y estos son como los Sex Pistols Es como si juntaras al guitarrista de Dream Theater Con, eh Con los Sex Pistols, exactamente Entonces, tienes que saber eso Y tienes que ponértelo en mente Si tú tienes buen dominio Tienes el derecho de exigir a alguien Que por lo menos tenga un dominio Súper básico del instrumento, ¿no? Yo siento si es, si es un proyecto serio Esto lo dije desde el principio del punto El tercer punto Es Eh, los problemas con quién va a cantar O quién va a tocar a tal O quién va a tocar a tal Esto es el caso que es una Que no tienen instrumento nadie Que se puede presentar en ambos casos Si es una banda seria o no Hay bandas que son serias Y los músicos quieren empezar de cero Todos, todos quieren empezar de cero Todos quieren comer sus instrumentos Y aprender juntos Ensayar juntos Sacar covers juntos Y de ahí empezar a escribir juntos A, a Alguien pone una línea debajo Y de ahí todos trabajamos Y es muy bonito eso No me ha tocado hacerlo Pero se me hace que es muy bonito Entonces, eh Por favor, por favor Si hacen eso Pues No se peleen, créanme Créanme Hay bandas en las que el bajista Es el centro de atención Como Fall Out Boy Como bandas en las que el bajista canta Como en The Police O lo que sea Aunque de repente También hay gente que le pone atención A un guitarrista Ok, a fin de cuentas Iba a tener edición No pasa nada No pasa nada a mi papá Mi papá es más importante que ustedes Eh, deberían pensar lo mismo Esos papás de ustedes No, porque Y tú Es mi familia No seas Tienen que ponerse de acuerdo En eso No quieren ser el punto de atención Tú te lo vas a ganar Si eres un buen músico Ok Así que ahí te dejo esto No se peleen por eso No se peleen De que Ah, yo escribí muchas canciones A mí me van a pagar más En los conciertos que demos Porque yo escribí más canciones Y yo soy chido Yo hice la banda Y pues por eso me van a pagar más Porque yo soy el fundador No Empiecen Con pagos Iguales Todos Todos Hasta la persona que solo hace los coros Y canta En dos canciones Hasta a él le pagan lo mismo Es su culpa Por contratar a alguien Que va a cantar muy poco Contratar En el caso de que seas una persona grande Con dinero Estoy haciendo mucho esto, ¿verdad? Es que, no sé Es que Me gustaste, ¿no? ¿Cierto? Este, bueno, sí Ya esos son los puntos Cuando Estés persiguiendo Esas vibras de Ay Oye, este Y tú escribes una canción Porque, o sea Todos estamos trabajando Y tú no O algo así Entonces, ¿tabes qué? Adiós, perro Adiós, perro Si no te sientes cómodo Si no te sientes cómodo En una banda Chao Chao Cuando digo proyecto serio Me refiero a que van a hacer música Música juntos No me refiero a que No te vas a divertir Están las bandas Que hacen música seria Que hacen música original Que están pegados Al papel O a donde sea que escriban Sus canciones Sus líneas de bajo De guitarra De lo que sea Hasta ellos Hasta ellos Tienen que entender eso Que, pues Es divertido La música Si te gusta ¿Ok? Así que, pues Ya Esto fue el video ¿Verdad? 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 ¿Verdad?